El cuerpo de un rabino israelí moldavo que desapareció en los Emiratos Árabes Unidos ha sido encontrado. Israel ha calificado el asesinato de atroz incidente terrorista antisemita. La declaración de la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que Israel actuará con todos los medios a su alcance para buscar justicia con los criminales responsables de su muerte. Todavía no ha habido un comentario inmediato desde los Emiratos Árabes Unidos.